10 de enero de 2019, fecha clave en Venezuela y en todo el continente. Va a asumir Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Va a asumir porque ganó las elecciones del 20 de mayo del 2018. ¿Por qué ganó? Porque la estrategia, el discurso y la unidad del chavismo fue superior a la de la derecha. Para esa elección la derecha planteó, direccionada desde los Estados Unidos, no presentarse con sus principales partidos en las elecciones. ¿Para qué? Para hacer lo que van a hacer este 10 de enero, no reconocerlo como presidente democráticamente electo de Venezuela para su segundo mandato. Lo que estamos enfrentando acá es una estrategia donde se ha decidido que la forma de terminar con el chavismo, con la revolución venezolana, ya no es a través de los votos, sino a través del ataque sobre la economía, la diplomacia y los intentos violentos como el que vivimos en el año 2017. Por eso es fundamental este 10 de enero respaldar a Nicolás Maduro como presidente democráticamente electo. En contra tendremos al Grupo de Lima, que es un grupo de países de derecha del continente creado solamente para atacar a Venezuela, que no va a reconocerlo. El Grupo de Lima, salvo México, que ha recuperado su política soberana exterior. Tendremos ese grupo dirigido por los Estados Unidos. Ahí está el centro de gravedad, los generales, los financistas del conflicto contra Venezuela. No quieren cambiar de gobierno, quieren arrasar, hacer una revancha histórica contra este inmenso proceso que tiene dificultades, pasiones tristes, contradicciones y una inmensa potencia. Por eso, este 10 de enero, todos tenemos que estar en la gran batalla de Venezuela. Todos, todas, porque lo que acá se juega es el destino de nuestro continente. Tengámoslo claro, la batalla de Venezuela es la batalla central de esta, nuestra época, nuestras generaciones. Por eso, no tenemos derecho a perder. Desde acá, desde Caracas, Venezuela, este llamado para el continente, para que tengamos en claro contra quién peleamos y qué es lo que hoy está en juego. Gracias.